Me gusta escribir y creo que es parte también de esas experiencias innovadoras que a uno se le ocurre un proyecto y dice, voy a hacerlo, ¿ya? La idea del libro es un poco no seguir el esquema rígido de actividades que impliquen solamente conocimientos o dominios motrices o mecánicos del niño. Creatividad es innovar, es sentirse libre para transformar, para inventar, para descubrir significados e interpretaciones donde no las hay, donde nadie puede ver, donde nadie puede encontrar. Entonces la creatividad permite encontrar eso, en donde no está nada escrito, no está nada dicho. Y creo que, como mi padre decía, es la base de la docencia. Un docente que no crea, que no innova, puede permanecer muchos años en el aula, pero su trascendencia será muy limitada. Chau!